Tú, que estás cerca de mí Ya no puedo vivir Ya no quiero seguir Con tu ausencia morir Por eso El consuelo mío es Mis amores son como las olas del mar Vienen y van, vienen y van Vienen y van Ha pasado el tiempo Y recién me doy cuenta Que era mejorarme ser fiel Tú robaste el corazón Que tenía yo guardado Mira, se me fue la vida Mira, se me fue el amor No sé qué clase de idilio Porque no sucedió a los dos Déjame, déjame gozar contigo Mira qué, mira qué Así está el destino Algún día vendrás Como una bala Desinfilminarás Toda mi alma Ho, lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo ốt, dominio Ha pasado el tiempo Y recién me doy cuenta El a mejor arma y ser fiel Tú robaste el corazón que tenía yo guardado Mira, se me fue la vida, mira, se me fue el amor No sé qué clase de idilio, porque no sucedió a los dos Déjame, déjame gozar contigo Mira que, mira que, así es el destino Algún día vendrás como una bala Y así culminarás toda mi alma Llena de amor y de pasión Llena de amor y de pasión Llena de amor Quiero mirarte a los ojos, besando un labio rojo Y de pasión Bronco de rumor y así tocará el cielo con tu amor Llena de amor Y cada vez que llueva sentir que tu llanto es primavera Y de pasión Cada vez que miro una estrella sentiré que estoy en brazos de ella Llena de amor Y de pasión Llena de amor Y de pasión 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 Es lo que aún no consigo Tenerte conmigo Déjame, déjame, déjame gozar contigo Mira que, mira que, así es el destino Algún día vendrás como una bala Y así culminarás toda mi alma Llena de amor Y de pasión 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 Y de pasión